Y este tema va para todas las mujeres que le dan lo que a los hombres Y los hombres que les gustan que les rey ¡Juralo! Yo tengo un amigo mío, soy casado con un jefa Yo le hacía mi sentilla, yo le hacía ella un ser Y a Uruguay no pasó el tiempo, es una devoradora De la galleta, de la galleta, es un abusador ¡A us, a us, a us, a us, a us, a us, a us Hasta la suci, hasta la suci ¡Bienobs! ¡Bienbers Nasa! ¡Vamos! 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 Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le compra en neveras Ni vestido, ni cartera Llena me da un arbolito Hay que botar en un pato Con su mueble de palito Que nunca tenga un novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como es debido ¡Ja! Una mujer como esa Se encuentra donde quiera ¡Al mambo! ¡Al mambo! Y ese juez Con el suelo Con el humo Con el suelo Y aquí también ¡Solemón! Y otra vez ¡Solemón! Y otra vez Me dañaba de la fe Me dañaba de la fe Me vuelvo a la tanda de en que ¡Aguien! ¡Hasta vrij! ¡Hasta vrij! ¡Hasta vrij! ¡Hasta vrij! A una mujer como esa Se le compra en neveras Ni vestido, ni cartera Y en Navidad marbolito Es que me van a un patio Con su mueble de palito Que nunca tenga un novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, sabe dónde se encuentra ¡Donde quiera! ¡Donde quiera!